Para terminar el señalador solo queda recortar el contorno. Vamos a comenzar por uno de los lados más largos y lo que haremos será retirar la hebra que está justo al lado del festón por afuera. Con la ayuda de la tijera lo vamos a ir sacando. Luego usaremos la mano tirando suavemente y lo retiraremos con cuidado. Yo tengo dos hebras porque estoy usando tela panamá y para mí es más fácil así. Sostenemos la tela y vamos retirando el hilo suavemente. Si hicimos bien el festón no tendremos ningún problema en hacer este paso. Ahora saco la segunda hebra. Y como verán queda la marca de que falta la hebra todo lo largo. Continuamos por el otro lado largo. Nos ayudamos con la tijera un poco. Sacamos la hebra. Yo saco primero una. Muy suavemente. Por si acaso de que ya que hayamos pinchado con nuestro hilo de bordar una de esas hebras lo tenemos que hacer muy suavemente. Luego hacemos la base del señalador. La base recta. Nos ayudamos con la tijera. Sacamos las hebras. En el caso de que usen otro tipo de tela van a tener solamente una hebra para sacar. Saqué una y acá saco la otra. ¿Ven cómo se va viendo que está liberado el espacio? Y luego en las diagonales vamos a hacer primero la puntita de la misma manera. En el caso de que hayamos pinchado con nuestro hilo al hacer el festón, esas hebras, tenemos que ir hasta ese lugar desde un lado. Y luego cortar la hebra justo ahí al lado de donde hemos pinchado mal, bordado mal. Y después lo sacamos desde el otro lado. Lo que vamos a hacer es ir recortando la tela por donde ha quedado ese espacio. ¿Ven? Lo vamos a ir haciendo. Teniendo mucho cuidado y haciéndolo despacio para no cortar el bordado que hemos hecho. ¿Ven cómo queda? Queda bien al bordecito. Vamos a hacer de la otra punta. Si ustedes ven que yo me apuro es porque ya estoy un poco práctica. Pero para las personas que recién empiezan, mejor vayanlo haciendo de una forma lenta. Porque aunque estemos prácticas, muchas veces nos equivocamos. Y si cortamos uno de esos hilitos, en este caso verde, arruinamos todo el trabajo que hicimos. Y lamentablemente solamente haciendo uno nuevo se puede arreglar. Por eso mejor, lento, pero seguro. Ahora hacemos el lado más largo. Nos posicionamos bien al lado, pero tenemos cuidado de no cortar esos hilos del bordado de color verde. Con mucho cuidado. Tranquilas. Pero lo importante en este caso es usar una tijera puntiaguda y que sea bien filosa. Si no, vamos a estar tironeando el hilo y no va a quedar muy prolijo el borde. Ya casi tenemos de un lado más. Y continuamos con el otro lado largo de nuestro señalador. Yo lo hago teniendo el bordado hacia arriba. Muchas eligen hacerlo del lado del revés. Eso depende de cómo le quede cómodo para cada una. No es que de un lado sea mejor o de otro lado sea mejor. Eso depende de cada una. Ven en este caso, es lo que yo dije hace un rato, que tengo que tener cuidado si hemos bordado sobre una de esas hebras. Tienen que tener cuidado. Y vamos a terminar con las diagonales. Para eso lo que vamos a hacer es cortar. Yo en este caso lo voy a hacer del lado del revés. Desde adentro hacia afuera, cortar cuatro hebras, con mucho cuidado, más en esta parte. Giro un poquito el bordado, saco las hebras que quedaron. Y voy a cortar ahí, ven, esas cuatro del otro lado. Siempre, por favor, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Justo al lado, pero con cuidado. Ahora desde adentro hacia afuera y seguimos así. Ahora sacamos otra vez, cortamos las otras cuatro que quedaron del otro lado. Giramos y volvemos a hacer desde el centro, hacia afuera, las cuatro hebras de ese costado. Por favor, háganlo despacito, con paciencia. Fíjense dónde van a cortar antes de cerrar la tijerita. Fíjense bien. Sacamos las hebritas que van quedando, que fuimos cortando. Y entonces quedan liberadas las del otro lado. Las cuatro del otro costadito. Suavemente, con paciencia. Y casi lo tenemos. Tal vez esta parte les cueste un poco, porque es justo al final. Pero tómenselo con calma. Sacamos las hebras. Y ya estamos casi al final de esta esquina. Cortamos de un lado. Y ahora cortamos las últimas dos. Cuatro, perdón. ¿Ven? Si ven que quedan algunos pilinchitos blancos de la tela, los pueden ir recortando, pero con cuidado. Para terminar el separador, hice un recorte de la forma en cartulina, en color verde, para que haga juego. Le puse pegamento universal, y se lo puse del lado del revés. Y así quedó terminado mi señalador. y se lo puse el álido. Y ya quedó. Y ya se lo puse el álido. No, la resumen. Y ya se lo puse el álido. Y ya se lo puse el álido. Y ya me quedó. Gracias.